Estamos en el Corsormo José Luis Gestro, es el Corsormo del Carnaval de Bolliway 2. El Carnaval acá en el Corsormo se festeja hace 27 años, de hecho el 18 de enero cumplió 27 años, pero antes se festejaba en la ciudad, dentro del ejido urbano vamos a decir. Ahora tiene gradas de cemento, tiene la pasarela espectacular, nada que ver, pero bueno, se fue profesionalizando y fue creciendo al compás de lo que es también el espectáculo. Nosotros invertimos en este espectáculo, por eso es tan importante toda la cuestión económica. Desde marzo nosotros terminamos en febrero y el primero de abril se vuelve a hacer la comparsa para el año que viene, porque son distintas temáticas, es un carnaval que se distingue por que la banda son en vivo, todos los años música nueva, no se puede repetir, y las carrozas, hay muchas carrozas grandes, es un carnaval de carroza con mucha gente. Entonces la economía de la ciudad parte ya desde abril, que otra vez se empieza a hacer, generar el carnaval 2025. Ahora sí arrancó el carnaval, arrancó Papelito, la comparsa del CUE, la comparsa del pueblo, la comparsa está integrada por 240 personas, que van a estar bailando, cantando, actuando en el circuito, y somos más de 80 personas las que trabajamos durante todo el año, más las personas que ayudan en cada noche de carnaval, asistentes, las personas que le dan agua a los que bailan, las personas que colocan los espaldales, las personas que suben en grúas a los bailarines arriba de cada carroza. Todos los años se va modificando, el director elige una temática, y en base a eso se diseña y se crea la comparsa. Este año representa a Valqué, Valqué tiene como un personaje principal, que es Gunho, que es el rebelde vendría a ser del padre, que pretende que su hijo sea como él quiere, que es un guerrero vikingo. ¡Oh, Bahía, sos la locura del carnaval! Porque siento en mi pecho que todo es felicidad. ¡Oh, Bahía, sos la locura del carnaval! El propósito de este año fue que en cada traje vos veas vikingos, veas el personaje que queremos representar y que veas carnaval, que los tres puntos tienen que estar perfectamente representados. Lo que hicimos fue primero investigar cuáles eran los colores que se usaban. Uno se imagina a un vikingo rústico, marrón, y realmente nos encontramos que había una gama de colores muy amplia. Entonces tratamos de respetar mucho verde, rojo, azules, purquesas, mostazas. Tengo un equipo de 13 personas conmigo para maquillar, porque son alrededor de 250 integrantes. Si el traje me dice que es, por ejemplo, un barco y tiene un espaldar que es un barco, bueno, capaz que juego con colores madera o pienso en el plumaje, a ver si le puedo dar un glitter, por ejemplo, del color de la pluma. Juego con esas cosas. Acá tenemos gente que, por ejemplo, sabe mucho lo que es producción textil en serie, como tenemos personas que se dedican exclusivamente al bordado, tenemos gente que se dedica a pintar, pintar ya sea a mano o pintar aerógrafo, otras que se dedican a emplumar. Hay como muchas rubras diferentes que todos en conjunto hacemos un solo traje. Todas las noches tenemos tres jurados que juran vestuario, desplazamiento, la música, la batucada, que están distribuidos por el corzódromo. Una vez que eso queda, el jurado se va, queda lacrado o lo guarda un escribano y la última noche se abre y se hace a la suma de puntos. La reina del carnaval se elige durante un año, sos la representante durante el año 2023 y lo que va del 2024 hasta que sea elegida la próxima reina ahora el 16 de febrero. Son cinco comparsas las que participan, de esas cinco comparsas cada una elige una reina y esas cinco reinas compiten por el reinado del carnaval para representar a todas. La moraleja de la comparsa es que cada uno busque y haga lo que quiere ser, lo que le hace feliz. Para mí como integrante, el carnaval me regaló una pasión que yo no sabía que existía. Entonces poder devolver un poco eso e invitar al resto a darle este regalo de que viva carnaval con nosotros y se haga un poquito apasionado de esta fiesta, realmente es un placer. Brilla el sol naciente, fuerte la alegría y el carnaval con ustedes la supercampeona París. París.